¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Miren nada más cómo está todo esto lleno de humo! Esto, esto sí la verdad que me impresiona, ¿eh? ¡Wow! Esto es Vlogueo Intenso. ¡Hola Intensos! Bienvenidos a un nuevo video. Pues les voy a enseñar, no sé si ustedes hayan visto las noticias, pero ahorita la calidad del aire está fatal, está muy fea. Ahorita se los voy a enseñar, me voy a bajar nada más en una pequeña parte de aquí de donde yo vivo. La calidad de aire está totalmente fea. Según que está muy peligroso salir para que, porque te puede afectar las vías respiratorias. Entonces, pues yo no sé, no sé qué vaya a pasar. Según el aire, ahorita está totalmente feo, o sea, te puede afectar tu salud. No te recomiendan estar muy afuera. Les quiero grabar este video por la razón de que quiero que vean qué feo está. Está horrible el día, el aire se ve triste, todo el humo está bajando, está totalmente feo. La verdad que ahorita les voy a enseñar, me voy a bajar para que vean lo que estoy hablando. Decenas de bomberos lucharon gran parte de este viernes contra dos masivos incendios forestales que amenazaban con fusionarse cerca de la zona más poblada de Oregón y Washington. El equipo de gestión de emergencias del estado de Oregón se prepara para un avance mortal del fuego e informa que miles de edificios han sido destruidos. Hasta el momento se registran al menos ocho muertes en Oregón. Estos no son incendios forestales causados por algún proceso natural. Es inédito lo que ocurre en el estado de Washington. Esto no es natural. Esto no es un acto de Dios. Esto sucede debido al dramático cambio climático en el estado de Washington. Tengo 69 años, nunca me he despertado con el humo de los árboles asfixiando a mis nietos. Algunos han aprovechado la oportunidad para saquear las casas abandonadas. La policía informa de al menos 10 detenciones. Cientos de personas esperan por horas en estacionamientos como este para ser escoltados por la policía a sus casas y así inspeccionar los daños. Miren nada más cómo se ve la carretera. Se ve como si fuera una neblina que está abarcando todo. Y realmente si ustedes olieran es como das de cuenta que estás haciendo una carne asada y está todo, pero todo lleno de humo y huele a totalmente así quemado. Los ojos, la verdad que sí te molestan los ojos y aparte la respiración sí está fuerte. Es algo muy fuerte. Miren nada más. O sea, realmente es peligroso porque los carros no se alcanzan a ver a una distancia muy corta. Entonces, si se fijan, todo está lleno de humo. Y wow, yo nunca había visto algo similar desde que vivo aquí en Estados Unidos. Pues ya me bajé aquí. Estoy en un área como en un parquecito. Pues si no es una cosa, es otra, ¿no? Ahorita la pandemia sí nos está atacando y luego esto, pues sí nos vino a fregar más. Miren nada más. Voy a voltear así nada más para que vean cómo los incendios nos están afectando en toda esta parte del estado de Washington. Dicen que en Oregon está todavía más feo. Pero miren nada más. Miren nada más atrás de mí. Miren nada más. Si pueden ver todo el humo que se está bajando y está propagando toda esta área. La carretera ya hasta no se puede ver cuando estás manejando. Es un poco peligroso, pero miren nada más. Si ven hasta allá al fondo, ya no se ve. Y esta es una zona totalmente limpia, totalmente pacífica. La verdad que está de miedo esto. Y dicen, no salgas porque hasta ahorita ya, ahorita los ojos, hasta ya los tengo un poco irritados de que he estado aquí afuera por, yo creo que serán unos 15 minutos. Si está afectando todo este humo, porque dicen que no salgas por muchos periodos de tiempo afuera de tu casa, que te quedes, si puedes quedarte. Y a todas las gentes que están enfermas de asma y todo ese aspecto, pues te recomiendan que te quedes en casa porque te puede atacar los pulmones. Ahorita que estoy hablando, se siente, huele, huele a quemado, huele, está feo, está feo. Y eso no lo estamos pasando yo, lo estamos pasando toda la gente que vive en Oregon, en Washington y en California. Bueno, este es el reporte de Blogging Tenso aquí en el área del estado de Washington. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo video. Hasta la vista. Bye, bye. Chau.